GPD Windows. Especificaciones, características y precio. GPD ha anunciado oficialmente su nueva PC Gaming de mano, la GPD Windows. La compañía recientemente ha iniciado una campaña de financiamiento colectivo en Indiegogo, alcanzando rápidamente su objetivo. GPD Windows, al igual que su predecesora, ejecutará el sistema operativo Windows 10, pero lógicamente, el aspecto más destacable de este dispositivo es el aumento en las prestaciones si se compara con el primer modelo. El hardware incluye una pantalla de 6 pulgadas IPS, un procesador Intel Core M3 7G30 con Intel HD Graphics 615, 8 GB de RAM y un almacenamiento interno de 128 GB que puede ser ampliado. En cuanto al diseño, la GPD Windows es continuista con leves cambios. Sigue teniendo teclado, así como dos joysticks analógicos, cruceta y su conjunto estándar de botones A, B, X, Y con tres gatillos L y R a cada lado. En cuanto a puertos, el dispositivo está equipado con USB tipo A, USB tipo C, un micro HDMI y ranura para micro SD, entre otros. En la gráfica se puede visualizar la mejora de rendimiento en juegos tan populares como Dota 2 y Grand Theft Auto V, con un significativo aumento en la tasa de cuadros por segundo. Según GPD, con el nuevo hardware, el dispositivo puede correr Grand Theft Auto V a un promedio de 38 frames por segundo, mientras que con Dota 2 logró alcanzar 70 frames por segundo, ambos con la máxima configuración y a una resolución de 720p. En cuanto al precio, GPD Windows no será para todos los públicos. El valor del dispositivo es de 649 dólares durante la campaña de Indiegogo y de 899 dólares para el lanzamiento. GPD Windows sin duda es un dispositivo de nicho, debido a que la mayoría de las personas no les interesa correr juegos de PC en un dispositivo tan pequeño. Sin embargo, el interés por el producto es claramente suficiente. Si te atrae la idea, puedes apoyar al GPD Windows ahora en Indiegogo. Se espera que las primeras unidades comiencen a enviarse en mayo. Muchas gracias por ver mi video. Sígueme en Facebook y Twitter. Y no olvides suscribirte a JaggerCorp.